¡Hola! En la clase de hoy vamos a comenzar de pie, palmas de las manos al centro del pecho, cerramos los ojos, nos conectamos con nuestro interior. Sientan el ritmo de sus respiraciones. Conectense con ese ritmo respiratorio. Lento, abrimos los ojos, vamos a armar la postura de Tadasana, brazos hacia abajo, planta de los pies apoyadas en la tierra, piernas firmes, sacro que se alarga hacia el piso, con coccis un poquito hacia adentro, ingles que se estiran, esto es para acomodar la cadera, brazos sueltos, roten hombros una vez hacia atrás, y toda mi columna se alarga hacia arriba, inhalo y siento como mi columna se alarga hacia arriba. Siento esta postura. Inhalo amplio, voy a elevar brazos por los costados del cuerpo, elevo brazos hacia arriba, palmas de las manos enfrentadas, me voy a llevar ahora mi mano derecha hacia atrás de la espalda, mano derecha apoyada en la espalda, mano izquierda que toma el codo contrario, elevo ese codo, ese codo trato de que apunte hacia arriba, me tomo el codo, palma de la mano atrás en la espalda, que trata de ir bajando, y ahí me quedo. Inhalo, inhalen amplio, traten de llevar sus respiraciones hacia la zona del pecho, inhalan y el tórax se ensancha, exhalo y vuelve. Lento inhalo, elevo ambos brazos hacia arriba, voy a llevar ahora mi otra mano, mano derecha, hacia la espalda, la otra mano, mano izquierda, voy a llevar ahora mi mano izquierda, hacia atrás en la espalda, la otra mano toma el codo, llevo el codo bien hacia arriba, trato de llevarlo como por detrás de la cabeza, el codo voy a sentir que se va a venir hacia adelante, trato de hacer lo contrario, mano que trata de ir bajando por la espalda, sostengo, inhalaciones amplias en la zona del tórax, inhalo y mi tórax se ensancha, inhalo amplio, elevo ambos brazos hacia arriba, exhalo desciendo los brazos, voy a inhalar nuevamente, vuelvo a elevar los brazos hacia arriba, esta vez me voy a tomar con mi mano izquierda del brazo derecho, inhalo bien amplio, exhalo, me dejo caer en lateral hacia el lado izquierdo, inhalo bien amplio, exhalo, sostengo, recuerden, cadena acomodada, sangro que se siga alargando hacia el piso, para tratar de disminuir la curvatura lumbar, inhalo amplio, vuelvo hacia arriba, llevo ambos brazos estirados hacia el techo, me tomo ahora con la otra mano, inhalo amplio, exhalo, me voy hacia el otro lateral, cabeza que cae de costado, respiren inhalaciones amplias, inhalo amplio, vuelvo al centro, exhalo, desciendo los brazos, vamos a llevar ahora nuestras manos a la cadera, lo que vamos a hacer es inhalo, y cuando exhalo, desciendo hacia adelante, con mi espalda, hasta que llegue a estar paralela al piso, como si quisiese formar una mesa, mirada, que no esté hacia adelante, mirada hacia el piso, y mi sacro, ahora mi coxis, que apunta hacia atrás, inhalo, vuelvo nuevamente al centro, lo vamos a hacer en forma dinámica, exhalo, desciendo con el movimiento desde la cadera, llevando mi coxis hacia atrás, inhalo, subo, buena garra en los pies, continúo al ritmo de la respiración, inhalo al centro, exhalo hacia abajo, espalda paralela al piso, movimiento que parta desde la cadera, para eso tenemos las manos en la cadera, para reconocer el movimiento, trato de que mi espalda, no se redondee, última vez, exhalo, desciendo, sostengo ahí, en una línea recta, coxis, que apunten lo más hacia atrás posible, inhalen, lleven brazos estirados hacia adelante, y exhalando, dejen caer brazos hacia la tierra, cabeza que caiga hacia la tierra, me tomo con cada mano un codo, dejo que la cabeza caiga, disfruto esta flexión, lento, suelto los brazos hacia la tierra, flexiono rodillas, inhalo y voy subiendo, vértebra, vértebra, mi columna, lo último que subo, es la cabeza, voy a ir entrelazando, dedos de las manos, llevamos las manos, por detrás de la cabeza, codos hacia afuera, vamos a hacer ahora, una flexión hacia atrás, para eso, nuevamente, sacro se alarga, hacia la tierra, llevo esternón ahora, hacia arriba, mi espalda se alequea, se flexiona, hacia atrás, cabeza que descanse sobre las manos, inhalaciones amplias, inhalo amplio, vuelvo al centro con el tronco, desentrelazo dos de las manos, bajo los brazos, voy a abrir ahora, piernas hacia afuera, vamos a ir a la postura de paz, para eso, piernas bien a ver desde afuera, más que la postura de otita, tikonasana o triángulo, porque para la postura de paz, va con asana, tienen que estar realmente, lo más abiertas posibles, siempre y cuando, se tengan un buen sostén, con los pies en la tierra, si necesitan recuerdos, se descalzan, vamos a girar ahora, con pie derecho, hacia afuera, flexionamos, esa rodilla, rodilla derecha, manos a la cadera, cadera la giro hacia el frente, pero rodilla derecha, me la llevo hacia atrás, que apunte hacia los dedos del pie, coccyx, hacia adentro, eso va a hacer que borrar un poquitito, la curvatura lumbar, y proteger la cintura, inhalen, abran brazos hacia afuera, miro ahora, mi mano derecha, inhalo amplio, hago de cuenta como que me tiran de esa mano, me llevan en lateral, y lentamente desciendo, apoyo antebrazo, en el muslo derecho, inhalo y leo el otro brazo hacia arriba, y lo paso por encima de la línea de la oreja, sostengo, sostengan con cada respiración, inhalaciones amplias, sientan la fuerza de la postura, disfrútenla, en el muslo derecho, disfrútenla, para desarmar, vamos a desarmar el lateral, volviendo al lateral, para esto, brazo de arriba, llevo mano a la cadera, con una inhalación bien amplia, rechazo con el pie derecho al piso, voy estirando rodilla, vuelvo con el tronco, giro con el pie derecho hacia el frente, y giro ahora con el otro pie hacia afuera, talón de ese pie, alineado con el borde interno del otro pie, flexiono ahora mi rodilla izquierda, manos a la cadera, cadera hacia el frente, cocis hacia adentro, rodilla izquierda que apunta hacia los dedos del pie izquierdo, dejo caer los brazos, columna erguida hacia arriba, la estiro, inhalo, abro brazos en cruz, miro ahora mi mano izquierda, inhalo amplio, hago de cuenta como que me tiran de esa mano izquierda, bien en lateral me voy, me voy llevando el tronco en lateral, luego flexiono, y apoyo ese antebrazo en la pierna izquierda, el otro brazo lo elevo, y lo voy a llevar por encima de la línea de la oreja, sostengo, respiren, y disfruten la postura, recuerden en casa, no se sobreexijan, nunca con ninguna postura, exíjanse, pero no se sobreexijan, ustedes mismos pueden sentir sus propios límites en el cuerpo, el yoga no es una competencia, disfruten de las posturas, si sienten que se están dañando, lentamente desarman, y desarman, esta vez vamos a desarmar de una forma distinta, vamos a dejar caer el brazo de arriba hacia abajo, giro con el pie hacia el frente, me quedo con piernas abiertas, dejo que los brazos se caigan hacia la tierra, y flexiono todo el tronco, dejo caer mi tronco hacia la tierra, lentamente para desarmar, van a ir cerrando las piernas, hasta llegar al ancho de cadera, vamos a ir flexionando rodillas, hasta sentarnos en la colchoneta, una vez que nos sentamos, vamos a ir recostándonos boca arriba en la colchoneta, vamos a llevar brazos en cruz, eso significa que tiene que estar a la altura de los hombros, vamos a llevar rodillas hacia el pecho, inhalamos bien amplio, y cuando exhalamos, vamos a dejar caer piernas hacia el costado derecho, la cabeza hacia el lado contrario, torsión de la hoja, es una torsión muy simple, descanso en la postura, me relajo, descanso en la postura, descanso en la postura, lento, voy a volver con la cabeza al centro, las piernas al centro, y voy a dejar caer piernas hacia el otro lado, cabeza que gire hacia el lado contrario, relájense en la postura, esta postura es una antesala para la postura de relajación, así que aprovechen a soltar y relajar, conéctense con cada respiración, sientan la fluida en el cuerpo, cada exhalación nos va a ir relajando cada vez más, lento, vamos girando con las piernas hacia el centro, nos abrazamos a las piernas, inhalamos, llevamos frente hacia las rodillas, y luego apoyamos nuevamente la cabeza en el piso, piernas, que se estiran hacia adelante, y nos vamos a preparar para la postura de relajación, para la postura de relajación, busco apoyar lo más posible la zona lumbar, para eso, acomodo, y llevo cocis hacia adentro, sacro que se alarga hacia los pies, una vez ahí deslizo las piernas, brazos a los costados del cuerpo, con palmas de las manos hacia arriba, si hace frío en el lugar donde están, entonces se pueden colocar una frazada, se tapan con una frazada, si hay molestias en cervicales, un almohadoncito debajo de la cabeza, y si hay molestias en cintura, se colocan un almohadón debajo de las rodillas, todo esto se los digo para que estén cómodos en la postura de Shavasana, suelten el cuerpo, me acomodo en esta postura, si tengo que hacer algún movimiento para acomodarme, elijo hacerlo en este momento, para luego dejar el cuerpo inmóvil, sientan como los pies caen hacia los lados, conéctense con sus pies, relájenlos, sientan los tobillos, sientan los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, muslos muy pesados hacia la tierra, sientan la cadera, el apoyo de glúteos, cintura, todo el tronco, todo el tronco, toda la espalda apoyada en la tierra, relajen la espalda hacia la tierra, suelten los hombros, los brazos por completo, suelten las manos, lleven su conciencia al cuello, relajen el cuello y la garganta, relajen el cuello y la garganta, relajen el rostro, toda la cabeza, cabeza muy pesada hacia la tierra, conéctense ahora con sus respiraciones, conéctense ahora con sus respiraciones, sientan cómo fluye cada inhalación y cada exhalación, experimenten el silencio interior, convojo a ese silencio interior, aquieto la mente, conciencia en el fluir respiratorio, conciencia en el fluir respiratorio, y, conciencia en el bel Salvador, lentamente, van a sentirla, todo el cuerpo, todo su cuerpo apoyado en la tierra, conéctanse con sus respiraciones, inhalaciones cada vez más amplias, lentamente comienzo a mover dedos de los pies y dedos de las manos, voy a comenzar a hacer inhalaciones más amplias, voy a comenzar a estirar y desprezar el cuerpo, hago los movimientos que el cuerpo me pida y voy apoyando planta de los pies en el piso, dejo caer todo el cuerpo hacia un costado, lento me voy a ir sentando, en una postula cómoda, los voy a saludar diciendo Namasté. ¿Te gustó la clase? ¿Querés más clases completamente gratis? Entonces métete en nuestro sitio punto de yoga punto com, ahí vas a encontrar todo tipo de clases, con distintas duraciones y temáticas, también hay notas y contenido exclusivo de yoga, recordá punto punto de yoga punto com, también podés encontrarnos en nuestras redes sociales.